Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual aquí les estoy haciendo un homenaje a mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1, me refiero ni más ni menos que al 7 veces campeón mundial Michael Schumacher y bueno, como todos sabemos hoy 29 de diciembre se cumplen 9 años desde que Chumi tuvo un accidente esquiando y el próximo, o sea 2023, el año que está a punto de comenzar se cumplirían ya 10 años de aquel casi fatídico accidente y bueno, como todos sabemos, de hecho como sabemos en estos momentos está luchando por su vida, de hecho no está en coma, de hecho hace casi un año después de ocurrido el accidente despertó del coma pero como sabemos no ha aparecido en público desde que tuvo ese aquel trágico incidente en el que se fracturó la cabeza y en el que casi pierde la vida y bueno, también recordemos que los dos últimos años en la Fórmula 1 estuvo corriendo su hijo Mick Schumacher también cabe mencionar que hace un año atrás estrenó el documental Schumacher de Netflix que para mí es una de mis películas favoritas de Fórmula 1 junto con la película Senna y la película Rush, Pasión y Gloria y además, bueno, también cabe mencionar que hace... también cabe mencionar que el estado precisamente en su museo en Colonia le realizaron una distinción a la familia Schumacher por haber reconocido a Schumacher como el mejor deportista de la región precisamente de Renaya o sea, donde fue precisamente en Colonia, donde está precisamente el museo Schumacher que está a escasos kilómetros de su ciudad natal, o sea, Kerpen y bueno, así que mi más sentido homenaje a Schumacher a Schumacher para que siga luchando por su vida y espero que algún día pueda aparecer y bueno, y aquí están todos los coches de Fórmula 1 bueno, pero no solamente mis coches, sino que también... bueno, no solamente mis coches, sino que también mi casco en miniatura de Schumacher del año 1995 en el que ganó su segundo título aquí está mi Yoki, que es precisamente de Schumacher y hace referencia precisamente a su sponsor personal DBGA, o sea, DBAG eso quería decir una empresa de seguros alemana que es un antiguo sponsor de Schumacher y bueno, acá está claramente el F2003 con el que Schumacher consiguió el tercero de sus siete títulos y el primero de sus cinco consecutivos con escudrilla Ferrari aquí está el del año 2002, el F2002 con el que obtuvo su tercer título su tercer título consecutivo con Ferrari y el quinto, igualando así al argentino Juan Manuel Fangio bueno, acá está el Ferrari F2003 GA con el que de Hot Wheels también de Hot Wheels, al igual que los otros dos que ya les mencioné con el que Schumacher obtuvo su sexto título y el cuarto consecutivo con Ferrari con el cual fue el primero en superar a Fangio y acá está el coche con el que compitió en la temporada 2005 precisamente temporada en el que dejó de ser el campeón defensor cuando fue destronado por el español Fernando Alonso y este, bueno, este no es este yo lo vinculé a Schumacher este es un Ferrarienzo de Ferrari Kids yo lo vinculé a Schumacher llamándolo Michael Schumacher en honor a él y este es un LaFerrari en el cual yo lo nombré así yo lo nombré Mick Schumacher por su hijo Mick Schumacher que bueno, lamentablemente ya no está vinculado a Ferrari pero... pero de todo modo lo llamé así durante la época en que estuvo vinculado a la Academia Ferrari y bueno 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 ese ha sido mi homenaje a Michael Schumacher por los nueve años de su accidente de esquí y bueno, con esto me despido adiós, que a mí fuera chao 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 chao